Hola amigos, hoy les traigo el tercer episodio de la serie crianza de sopovas de principiante experto. Han pasado más de 7 semanas desde la última vista que le dimos a nuestras 100 sopovas desde el episodio anterior donde usamos el hotel de larvas, para inducir poco a poco a nuestras larvas a entrar en la fase de prepupa y así comenzar el ciclo de metamorfosis para lograr tener escarabajos adultos y comenzar a producir larvas. El proceso es lento y tedioso en esta especie especialmente porque en este proyecto estamos tratando de minimizar las pérdidas. Trataremos de hacer que la mayoría sobreviva. Como pueden ver hemos tenido éxito separando algunas larvas que ya entraron en fase de prepupa. En nuestra caja de larvas aún tenemos muchas larvas que están activas y no tienen la menor intención de madurar. Tienen a su favor que hasta ahora puedo suponer que me las dieron muy jóvenes y están terminando su crecimiento, pero en unas semanas pasaremos a forzar la metamorfosis. Otras larvas a pesar de aparentar estar entrando en esta fase de prepupa en un primer momento, comenzaron a moverse y a recuperar actividad nuevamente. A ellas se les aisló con un poco de sustrato y se les hidrataba cada tres o cuatro días. Al final entran en fase de prepupa igualmente pero demoran más el proceso. Como podemos observar ya son varias pupas las que logramos y hasta el momento no hemos perdido ninguna larva ni pupa en el proceso. Al momento de aislarlas, la metamorfosis a adulto puede demorar desde los quince días hasta los veinticinco días, dependiendo como siempre de las condiciones ambientales de ese momento, que como ya saben en mi localidad actualmente no son las mejores y me está demorando aproximadamente tres semanas en terminar el estadío de pupa y aparecer el escarabajo adulto. El proceso de metamorfosis es prácticamente idéntico al de los tenebrios que ya vimos en la otra serie del canal sobre cría de tenebrios. Pero en las opobas podemos observar detalles que tal vez en los tenebrios pasan desapercibidos. Aquí vemos una pupa en las primeras horas, podemos ver su color casi blanco en su totalidad y su consistencia blanda, pero conforme avanzan los días el color va oscureciéndose y su textura se va tornando más dura. En verdad el cambio de textura sucede a las pocas horas, el color si es más progresivo en el tiempo. Podemos observar como los terminales de las patas y de las antenas han tomado una coloración casi negra y conforme avanzan los días irá aumentando haciendo progresiva la coloración como veremos a continuación. Pasadas ya dos semanas observemos como las patas y algunas secciones de la cara comienzan a oscurecerse hasta tomar una tonalidad prácticamente negra. Este ya es un indicativo que la fase de pupa está por terminar, su máxima coloración la alcanzan entre las 24 a 48 horas antes que se transforme en escarabajo. En estas imágenes veremos la transformación de pupa a escarabajo. Se observa como la coloración es mucho más oscura y ya se observan partes totalmente negras que marcan estructuras anatómicas reconocibles del adulto como pueden ser las patas y la cabeza. Llegar a este punto nos ha demorado 25 días en total desde que la larva se transformó en pupa y 6 días más para que esta larva entre en fase de pupa desde que empezó la fase de prepupa. Un total de 31 días, número por encima de los rangos citados anteriormente. Se observa que la cápsula exterior se abre y emerge el escarabajo a un juvenil de color casi blanco, al igual que el tenebrio molitor este color irá cambiando hasta volverse totalmente negro donde su consistencia ya será dura y podrá desarrollarse sin correr peligro de ataques por los demás escarabajos. Este proceso se repetirá en cada una de nuestras 100 larvas, donde con suerte obtendremos 100 escarabajos reproductores para iniciar nuestra colonia. Ahora hay que acondicionar el hábitat para nuestros nuevos reproductores, por el momento son pocos pero hay que irnos preparando para la llegada de los demás que ya están en fase de pupa y las larvas que entran en fase de prepupa. Pronto irán adicionándose a esta caja. Si se preguntan por qué la caja está cubierta con cartones es porque el lugar donde irán no es oscuro y para evitar que se incomoden lo cubro con el cartón para mantener la oscuridad dentro de la caja. En el caso de las opobas hay que priorizar el espacio que tienen disponible, a diferencia de los tenebrios son insectos con un instinto territorial más desarrollado que los tenebrios, lo cual puede traernos algunos problemas si no tomamos las precauciones del caso. Ya en algunos videos del canal hemos hablado acerca de las densidades de población, que es la extensión mínima en la que podemos poner un determinado número de individuos. Si bien es cierto en la mayoría de casos recomiendan una densidad límite como 3 escarabajos por pulgada cuadrada por ejemplo, debo recalcar que efectivamente esas son densidades que funcionan en condiciones óptimas, es decir, 22 grados centígrados y 70% de humedad relativa. Pero no todos tenemos esa dicha de contar con el clima a nuestro favor. En climas extremos para la cría yo uso de 1 a 2 escarabajos por pulgada cuadrada, ya sea un clima de baja o por el contrario de alta temperatura. Otra recomendación para mitigar el tema de la densidad es usar cajas como ven en este caso que tienen entre 30 a 35 centímetros de altura. Para poder usar los famosos cartones para almacenar huevos. En este caso los he cortado para poderlos colocar de forma vertical, no como en el caso de los anebrios que van de forma horizontal mayormente. Esto se usa para que indirectamente aparte de dar refugio y un medio donde puedan depositar sus huevos las hembras, lo más importante es que aumentan la superficie dentro del recinto. Entonces nos permite tener un mayor número de individuos dentro del recinto. Tiene que ver también como les mencionaba por el mismo comportamiento territorial de las opobas adultas, esto le permite obtener innumerables refugios y ocasiona que sea difícil que peleen por territorio. Aparte en mi experiencia es la forma más fácil para hacer la limpieza de las cajas ya que adoran quedarse ahí y pueden ser fácilmente transportados. Con respecto al sustrato, estamos usando el mismo afrecho o salvado de trigo que usamos en los tenebrios. Si tienen alguna duda sobre los sustratos, tenemos en el canal disponible un video sobre los mejores sustratos para nuestros tenebrios y en este caso sopobas. La cantidad del sustrato tiene que ser suficiente para que los escarabajos puedan enterrarse y las larvas que van haciendo puedan refugiarse en él. Por lo general se necesita de 3 a 4 centímetros de sustrato independientemente de las dimensiones de la caja, claro está si tenemos pocos escarabajos no es recomendable usar una caja tan grande. En este caso nos estamos proyectando a tener 100 escarabajos en una primera instancia e ir aumentando con el tiempo. Esta caja tiene unas dimensiones de 45 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura. Lo cual nos permitirá sin problemas llegar a tener hasta 200 escarabajos en esta caja. Con respecto a la ventilación en los escarabajos reproductores de sopobas, yo siempre uso la ventilación forzada, ya que por experiencia con el clima que tengo aquí con la sopoba siempre he tenido problemas con la humedad. Al parecer por lo mismo que los cartones están de forma vertical en la caja, no permiten una buena ventilación y la humedad se acumula, problema que resolví usando la ventilación forzada. Supongo que ustedes si viven en ciudades con climas favorables, a lo mejor pueden prescindir de la ventilación forzada y tener la caja descubierta con buenas condiciones. Terminado el trabajo, iremos adicionando escarabajos conforme van terminando su metamorfosis. No hay que olvidar que aparte del sustrato, debemos hidratarlos por lo menos una vez a la semana con alguna fruta o verdura. Posteriormente el manejo será al igual que como los tenebrios haciendo las separaciones. Por ahora las dejaremos descansar y recordar que desde ya comenzarán a reproducirse. Una hembra puede poner hasta 1500 huevos en varias puestas, siendo lo normal entre 100 y 150 por puesta. Los escarabajos de sopoba son muy resistentes y longevos en comparación a otras especies como los tenebrios. Mientras que un tenebrio adulto difícilmente supera las 16 semanas de vida siendo lo normal entre 10 y 12 semanas, una sopoba bajo buenas condiciones ambientales y de nutrición, puede llegar a vivir un año, lo cual le otorga un potencial productivo evidentemente superior. Lógicamente en nuestra colonia será normal encontrar cadáveres cada cierto tiempo ya que no todas las sopobas podrán ser tan longevas. Algunas morirán antes y otras después a pesar de ser de la misma generación y de tener similares condiciones de vida. Si tienen alguna duda o comentario háganlo saber para poder ayudarlos y mejorar el contenido. Y si te gusta el contenido no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio que será sobre la separación en sopobas.